Consorcio Jurídico Ávila Cruz te ofrece servicios profesionales para la construcción de obra pública y suministros de sistemas de riego. Hacemos levantamientos topográficos, rentamos maquinaria ligera para la construcción y retroexcavadora. En Consorcio Jurídico Ávila Cruz contamos con un amplio surtido de tubería de polietileno de alta densidad, así como su termofusión. Municipios o particulares, nosotros somos tu solución. Consorcio Jurídico Ávila Cruz. Oficinas en Independencia número veintiséis o llámanos al cincuenta y cinco dos veintiuno setenta y cinco.